¡Haloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Miro y vamos a divertirnos un rato con Squadbusters. Vamos a pasarnos ya al jueguito, subimos un poco el volumen, un poquito, porque creo que ya he logrado el punto óptimo de relación entre mi voz con el micrófono y lo que se puede escuchar con el juego, porque me estaba poniendo un poco nervioso. Vamos a darle a jugar rapidito, a ver si conseguimos algo. Ya tenemos al primo, a Greg, a los duendes y al bárbaro, al duende y al bárbaro, subidos. Nos faltaría solo encontrar el montapuerco, el rey bárbaro y desbloquear a la querida bruja. ¿Realmente es el libro? No, no es el libro aquí. Se ve en el viaje de Squad. Estamos por el 7, necesitaríamos llegar al 10. No, no, no lo creo que lo consigamos en el videíto de hoy. Vamos a darle a jugar, a ver qué tal se nos da. Valle de jugones y gemas a coco. Vamos a ver. Vale, vamos a empezar con el bárbaro. Creo que es lo más óptimo. Mira, gema se agogó. Vamos a conseguir esto. Gema, 1, 2 y 3. Conseguimos aquí esto. No veis todavía... Vamos a coger otro barbarito. Vamos a debilitar a este. El golem no viene a por nosotros. Creo que es lo óptimo. Pasar de este golem. Vamos a cold. Vamos a debilitar esto. Mira, aquí hay algo. Y no tengo suficientes. A ver si estos me dan suficiente. Para conseguir otro. Vamos a ver. Otro cold. Esto con que nos pongamos así. No hace falta cruzar el puente. Creo que sí voy a ir a por el golem. No. Me ha dado a los bárbaros. No le ha afectado la bombita, tío. Sí. Ahora sí. Pero me ha debilitado los bárbaros o qué. Vamos a debilitar este. Rapidito. No, no, no. No me compensa, no me compensa. Mierda. No me ha quitado ahí bastantes cositas. A ver si viene a por nosotros. Vamos a coger otro bárbaro y lo fusionamos. Nos renta. Nos renta. Esto de aquí. Tenemos aquí para coger. Vamos a ver el médico. Que nos vaya curando. Nos viene bien. Quintos, eh. Vamos a ir hacia el centro. Mierda. Aquí no me renta. Vamos a intentar coger otro médico. No me está rentando mucho esto, eh. Estoy bastante mal. 51 solo, eh. Mira, ese puedo ir a por él. Porque tengo más. Vamos a coger otro médico. Lo fusionamos. Vamos cuartos. No tengo suficientes de estas. Vamos a por este lanzar rocas. Rata final. Vamos a conseguir aquí el dynamite. Es una caca de la vaca. Nos curamos. Tenemos solo cuatro. Vamos a por el golem. Hemos conseguido 88. No son muchas. A ver esto aquí. Conseguimos aquí la reina arquera. No son muchas. Vamos a quedar cuartos. No lo hemos hecho del todo bien. 117. 121. 125. Ah, qué poquitas. Muy poquitas. Quedamos cuartos. Pero bueno. Sigue contando como racha. Bastante lejos. Y por suerte no nos han eliminado. Sí que tuve ahí un mal momento. Que me debilitaron a los dos bárbaros. Tío, eso fue doble de bonus. No, pero solo comunes. Nada. Una caca de la vaca. Pollitos. No me sirve para nada. Vale. Pase de gemas. No. La parte de arriba. Tres tickets más. Al principio, claro. Te van chetando. Te van dando para que te chetes rápido. Mira, me queda aquí uno. Pero va. Te... Te interesa poco. Vale. Vale, pues vamos a darle otra vez. Jugar. Fiesta piñatas. Vale. Creo que tenemos que ir más hacia el centro. Y aprovecharse de los... Cofres gratis. Que te dan muchas veces. El primo ya sale aquí a tope. Joder, macho. Vamos a coger un apoyito. Un colt. Conseguimos el bárbaro. Aunque realmente creo que me renta más el duende, ¿no? Tenía más daño. Vamos a coger este gratis. ¡Ay! Te había un médico. No me he dado cuenta. Esto va a ser rápido. Vamos a coger otro primo. Hay un baby dragon. Vamos a por el baby dragon. No, a por el baby dragon. Te estoy diciendo. Vamos a curarnos. Nos están atacando lanzarrocas y duende. No mola. Vamos a coger aquí otro duende. ¿Por qué no vas directamente a por el que te hace daño, tío? Vale. Tenemos 39. Podemos coger esto de aquí. Un colt. ¡Uf! No tengo suficiente daño todavía. Como para ir a por dos. Vale. Perfecto. Aquí. Vamos a coger este. Nos ponemos esto. La furia nos va a dar bastante potencia. Sí, creo que va a ser bueno utilizar... Me vendría bien un médico, ¿eh? Un barbarito. Un barbarito. Vale. Aquí lo hemos hecho... Nos ha salido bastante mejor porque nos hemos venido al centro. Yo creo que ha sido eso el punto positivo que nos ha costado en otra partida. Vamos a coger un bárbaro. Aunque la gallinita también... Ojito. No tengo suficiente. Vamos a coger aquí. Va, va. Nos hemos puesto primeros. No tengo suficiente monedas para conseguir más tropitas. Vale. Esto nos quedamos aquí. Vamos los primeros. Conseguimos otra bombita. Segundos. No me lo puedo creer. Tengo que ir a por todas. Primero. Segundo. No me lo creo. Segundo, creo, ¿eh? Creo que al final segundo. Primero. Buf. Por poquito, ¿eh? Por poquito se cagó. Se fue corriendo y le debilité alguna tropa más. Oye, cada vez hay más circulitos, pero... Una cagada vaca especial. Dinamag por tres. Que no me ha gustado mucho el Dinamag. Que me parece quizá la peor tropa. Vale. Esqueletos, piñata, bebé dragón. Esto. Los hechizos. Vamos con todo. Reclamamos aquí un cofre especial. Grande. Y no me... ¿Puedes dar un super grande? Sí. Me puede dar un super grande de Dinamag que no me gusta. Efectivamente. ¡Ay, qué suerte la mía! Vale. Dinamag se puede evolucionar. No te cuesta dinero. Me sorprende que no te cueste oro. No. Es un poco curioso que no te cueste oro. Y estamos a nada de la bruja, ¿eh? Ojito. Porque la bruja sí va generando esqueletillos. Por aquí todavía no tenemos nada. Esta pone como en construcción. Esto de aquí pronto habrá en la plaza. ¿Y qué haces con el oro? Puedes, aparte de coger esto, puedes hacer algo más. Si le doy a esto, podría mejorarlo para evolucionarlo. Ojito, ¿eh? Vamos a darle. No quiero gastar el oro. Pero es que tampoco sé para qué va a servir aparte de comprar en la tienda. Es curioso. Es curioso. Vale. Hay que esto... Vamos con el primo. Un buen tanque. Necesito a Colt en este... En este juego. Bueno, Colt o la reina arquera. Me da igual. ¿Llegaré? No llego. Vamos a coger otra tropa. Pues voy a coger el duende. Nos vamos a curar. Y le debilitamos. ¿Vale? Conseguimos otra tropita. Otro duende. Que esto así se multiplica. El daño que conseguimos. Vale. Vamos a por este. Vamos a por los grandes a muerte. No me fastidies. No me fastidies. Vale. ¿Me va a debilitar? No me debilita nadie. Necesito aquí otro primo. Vale. Vamos bastante bien. Aunque vayamos de novenos, yo creo que no vamos mal. No sé por qué tengo tan pocas gemas, en verdad. Vamos a por el lanzarrocas. Y ahora vamos a por el baby. Uf, están dos juntos. Vale. Baby dragon. Me ha debilitado a uno. Me cachis en amar. Se va a quedar él. Me van a matar. Me van a matar aquí. Uf, se han enfrentado entre ellos, eh. Nos ha venido súper bien esto, eh. Un cold. Vale. Al menos voy último, pero no me han debilitado. Vamos a buscarle los puntos positivos. Aquí, aquí. Vale. Vale. Remontamos. Logramos remontar aquí un poquito. Vamos a coger otro de estos. Tenía que haber cogido un médico, ¿no? Un médico. Vamos, décimos. No mola nada, porque no han debilitado a nadie. No, 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 no. Acaban conmigo. Acaban conmigo. Yo voy a pasar desapercibido aquí. No terminan de debilitar a nadie. Reina arquera. El médico que curas o no curas. Muy mal esto, eh. Se nos ha dado. Al final, bastante mal. Nos hemos juntado ahí con bastantes chatings. Terminaron a uno. Me aprovecho. Yo paso desapercibido aquí. No. Me escapo, me escapo, me escapo. No me debilitan, pero es vergonzoso mi participación. No, a falta de uno me mataron. Primera derrota completa. Jordi. Jordi, Ketty, me cachis en la mar. He perdido la racha. Has perdido tu racha. No, no quiero... Tengo monedas, pero no quiero gastarlas. Hay que conseguirlo poquito a poco. No hace falta. Buah. Vamos a darle a jugar. Otra partidita más. Primera vez. Que me debilitan, eh. Que me matan. Árbol gigante. Lo suyo sería el Greg, ¿no? Vamos a por este. Molaría que con uno consiguieses más que el resto. No de monedas. Por ejemplo, los duendes que roben o algo de ese palo. A ver, el centro, ¿hacia dónde está? Vamos a coger otro duende. Igual debería chetar al Greg. Y aprovecharme del propio Greg. Ir a por árboles. Que al principio, pues, estará bastante bien. Aquí han quitado el... Vale, ya tengo esto. Vamos a coger... Otro Greg. Y lo chetamos. Venga, fuera. Pero ¿por qué no se mueve? Se queda ahí pillado, eh. Vamos a coger esto. Tenía que haber cogido el médico, quizá, eh. No tengo ningún hechizo. Mucha rabia. No me vengas. A por mí. Me ha debilitado a uno, tío. No me lo puedo creer. Vamos. Venga, ya. ¿Cómo me debilita ahí? Hacen los mismos soniditos que en Clash Royale. La curación. No me pilles. ¿Dónde está? Ah, está aquí abajo. A ver, vamos a tirarnos la curación. Mientras debilitamos a estos. Segundos, eh. No es bastante. Médico. Nos cogimos todo. ¿Por qué se me mueve así, tío? No estoy moviendo ahí. Hay a veces que hace movimientos raros, eh. Segundo. No tengo a Greg. Pero, ¿qué haces? Segundo, creo. Hay a veces que no se me mueve como lo estoy indicando. Como que se me queda bloqueado, tío. No lo termino de comprender. La verdad. Un especial. Y... Bueno, médicos. Médicos sanadores. Vamos a abrir esto de aquí. Perfecto. Mira. Elimina a 90 monstruos. Y luego ya los siguientes te van dando cosas distintas. El día de hoy, pues, son esas moneditas. Hay que completarlas todas durante el día. Y tienes otro recompensa extras. Yo estoy grabando todo esto el primer día. Los primeros vídeos. Y... Y nada más, chavales. Voy a ir dejándolo por aquí. Espero que el vídeo os haya gustado. Os haya divertido. Espero que al fin se escuche bien. Y nada. Una vez llegados hasta este punto. Espero que me recomendéis a vuestros amigos y además a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis.